¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Asume Eleven Victory Road Partido clasificatorio Vamos a jugar un poquitito de online, ¿no? Como podéis observar, estamos en continente A una victoria así bien traviesa Victoria timidina, ¿no? Una victoria timidina Diría que incluso con un empate, en verdad Con un empate creo que subiríamos también, ¿no? Porque, sí, sí, subiríamos Creo que el siguiente rango en el puente de continente ya es el rango máximo Conexión fallada Esta es una de las razones por las que no he estado haciendo directos de online Porque no me sale en parte No sé por qué No me sale en parte O sea, tengo internet Tengo todas las rayas de internet Podéis ver ahí Tengo todas las rayas de internet Y me sale todo el rato de error Bueno, esto creo que ha sido porque se lo he entrado Pero vamos, que me cuento un montón en cortas partidas Así que vamos a hacer un corta Hasta que encontremos una partida Y jugaremos la última partida Antes de subir al rango máximo Aquí, en vivo y en directo Pero en vídeo ¡Ojo, ojo, ojo! Por fin me ha salido una partida Llevo aquí un rato esperando ¿Qué llevaré? Llevo como tres minutos esperando Para que me salga una partida A ver, rival Cuidado Cuidado Está equilibrado Está equilibrado 18-22 Está equilibrado Yo creo que está bien Yo creo que está bien Además, no parece ser japonés Las partidas contra japonesas son horribles Te lo juro, eh La de Bugs La de Bugs Y lag Y mucho lag, ¿no? Yo creo que muchos Son por culpa del lag Que me ocurren en las partidas contra japonesas No tiene nombre O sea No tiene nombre japonés, ¿verdad? Espérate, resulta que sí Tiene un equipín Tiene un equipín El tío así Un equipín Bueno, tiene a JP JP es una pedazo de caca Oscar 3 Bueno, yo supongo que es Oscar Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partidillo ¿Va? Partido bien traviesongo A ver Ojo, ojo La liamos Vamos, pasa Venga, no me la juego No me estaba dejando regatear Quiero regatear un poco Ahí Está el sistema No sé Puede haber jugado un montón He jugado una Barbaridad Barbárica De partidas ¿Vale? El sistema de Ah, le metemos un balón y se vea Así por el culo Así nada más empezar Para ir Para ir degastando ¿Vale? Para ir degastando Tengo una posi Una probabilidad de crítico Altísima, ¿no? Mira, podéis ver Hay 200% de auténtico crítico Que se aplica sobre el 10% O sea, sería ahora mismo un 20% ¿No? Creo Pues no me ha salido crítico Bueno, da igual Pero le hemos degastado un montón Tenemos dos delanteros de viento Así que no debíamos de tener mucho problema Eh, dásela a fe, va Oh, tío Anda, mira Venga, gracias ¡No! Tío ¿Por qué a veces? ¿Por qué a los enemigos? ¿Eso sí le funciona? Uf, menos más que no se o falta Si no hubiese sido un penalti así Todo guapo Eh, porque a los enemigos Eso sí le funciona Pero luego Hay veces que yo os juro Que bloqueo incluso con el cuerpo Al enemigo, ¿no? Al rival Y de alguna manera Me quitan el balón igualmente ¿Sabes? Vale, vamos a pasárselo A nuestro amigo y vecino Witch Ah, te pensabas que eso le iba a pasar a Hostia Venga ya Venga ya Tronco Venga ya A ver A ver si me sale a mí Ya a ver, ya a ver como a mí Ya a ver como a mí me va a atravesar Mira, mira Ah, pues no Mira Ya, pues ahí ya está Perfecto Venga Pum Pum Casi, 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 casi Me voy Mira Ahora me acaba de pasar A la inversa Mira Se lo voy a dar a mi amiguito Aquí que tienes aquí al lado Ahora he atravesado yo a él Pero no me ha parado Funciona un poco rarete No sé What the fuck What the fuck ¿Ha gastar? ¿Ha gastado antes de super técnica? Mierda Tiene el muro Igualmente No me lo puede parar ¿Verdad? Estoy a favor de tipo Vale Lo voy a desgastar un montón ¿Eh? No tiene Sí Lo desgasto un montón 300 Toma Mira Los críticos Los críticos Build de críticos Chicos La cosa más rota Posiblemente haga un par de guías Próximamente Sobre los mejores jugadores Por posición y por elemento del juego Cosas de objetos Así Pim pan Estoy planeando cositas Estoy preparando cositas Chicos Estoy preparando muchas cositas Ey Esto es solo una beta Esto es solo una beta Ya veréis cuando haya Cuando haya Cábol Espérate Jack Haz lo tuyo Róbaselo Ah Venga Tonto Mejora Venga Ni aún Vale Adiós A veces funciona A veces no Adiós Ah pues mira Perfecto Venga Balones Balones Se ve directamente Paso No quiero que vuelva a pasar El bug de antes Que se me ha ido el balón A la mierda Volando Me ha pasado también Múltiples veces Esto es gol garantiz Ah no Claro Si ya le he marcado Es verdad Soy gilipollas Si ya le he marcado Por la brecha Claro Brecha otra vez Ah Le meto mi brecha otra vez Y yo creo que el tío Es al TF4 Tira del cable Las tiranetas del cable Guapas Varios días Para poder Para super subir De ram Que mira que yo En realidad O sea me he hecho este equipín así ¿No? Todos estos personajes Menos Estos tres Son de críticos ¿No? Podéis observar aquí ¿No? Brecha 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 Son estos de críticos ¿Vale? Esto ya simplemente Porque estos dos Son muy buenos defensas Y porque este Quiero subirme de nivel A Balin ¿Vale? Pues básicamente Aquí el banquillo Lo tengo para subir de nivel Y el resto lo tengo Full crítico Para ver si gano ¿No? A base de meter Critiquines traviesos Realmente todavía No tengo un equipo así Full Full completo ¿No? No creo que haga falta Un portero suplente En este juego Teniendo en cuenta De que Espérate Eh Oh victoria Menos mal Teniendo en cuenta De que De que no existen los Teniendo la tensión Es siempre Hostia Carga potente Hostia He ganado Que random Venga tonto Quita A ver si Tiene probabilidad De falta Si Eso de la carga potente Me gusta Porque es el Es la animación Que hacen los personajes ¿No? En el En el crono Bueno en el go En los juegos del go Cuando tienen el espíritu guerrero Y hacen duelos normales Sin usar super técnica Curioso 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 Eh Gol 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 Ok Pero Pero ¿Qué haces Hermano? Me está mareando El pibe Venga Listo Que eres un listo Por mareante Venga Ahí Espabila Venga Y ahora te regateo Mierda Me he chocado contra él Soy imbécil Espérate Ahí estamos La cabra La cabra de este videojuego Si soy Ojo A ver si lo esquivo Si lo esquivo Tiro la super táctica De las brechas Vale ya está Venga Eh aquí la tengo Vale con este momento La brecha eh Tengo ahora mismo También más posibilidad De falta Pero tengo ahora mismo Más posibilidad aún De crítico No me ha sido buena racha Espérate que no sé Que mierda acabo de hacer Me acabo de fumar Un trócolo Pero que cagada hermano Claro Ahora tengo 25% Más de falta Tío Quería tirarme Me he equivocado Y pasa de ser La cabra A ser Muy malo De un momento Para otro Ok Ok Tío Vale Perdón Venga Toma Pa' ti Vale Pa' ti Pa' que Pa' que te lo goces Rizo de dragón Ya Ya bailó Que le han puesto La danza del viento Así por la carísima Con lo guapo Que estaba el remate Supersónico Uh No le marco por poco Greta No tío Una brecha así Traviesa Da igual Ahora mismo Me puedo tirar un peo Me tiro un peo Y le marco Me tiro un peo Y le marco No Hijo de perra Espérate Pam Oh Espérate Espérate A ver Jack Hazle la técnica No puede ser Oh Casi A ver No me puede No 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 me puede marcar No me puede marcar Es la primera vez que me tira ¿Verdad? Hostia 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 Bueno Algo ha minimizado el impacto Espérate que no la lían Bueno Es de bosque En verdad Creo que debería bajar la potencia Al estar a contratipo Creo que El que cuenta Es el último que dispara ¿Sabes? Si el último que dispara Es de bosque Pues Ah Que no tengo tensión Para Hostia ¿Lo paro? Tengo al valen Muy Es que tengo al valen Muy bajo Muy, muy bajo De nivel Hostia No quiero empatar Déjame marcarte Va Venga Una Una marca Así Traviesisima Venga Te hago así Una chilenita Así Te hago así La del bicho Te hago así Y ahora Como me saco una parada Vale Ya está Venga Fácil Y así chicos Como se sube fácilmente A planeta Creo que era Estoy en continente Era país, continente y planeta ¿No? Porque ya más grande Que un continente Que hay El planeta mismo A ver Ya no me puede ganar Ya se te acaba el tiempo Hermoso Espérate A ver ¿Qué haces? Venga Quita Va Venga Ojo Le marco Otra Le marco Otra O no No pasa nada Cine Cine A la primera Os lo juro Os lo juro por los muertos Ha sido a la primera 12 minutos En 58 59 Segundos de grabación Clean La primera partida Primera victoria A ver He de decir que tiene suerte ¿No? El rival no era No era un mega flipado Estábamos igualados de nivel De hecho Él me sacaba nivel a mí Pero he llegado A enfrentar más rivales Muy desbalanceados El siguiente rango Es el Oh Valin ya tiene la El corte de arena El corte de arena Tío Que les costaba ponerle Tres a taladros Eh Subidas me gusta Me gusta Unos cuatro nivelitos Así traviesos Vale ¿Me dan ahora mi rango? Ojo Mundo Espérate que hay más Ostras Pensaba que había Pensaba que estaba al final Bueno pues Esto va a ser un vídeo De cómo subir a rango mundo Y hasta Lo que hay Así de guay soy Pues nada Tendré que hacer Próximamente Para ver Lo que hay después de mundo Espero que os haya Claro Mundo Claro Después de mundo ¿Qué es? ¿Galaxia? ¿Galaxias? Supongo No sé Esto ha sido todo No ha sido un partido así Del chill relajaos Espero que os haya gustado Dejen si me hagan like Suscribiros para más Un saludo Adiós Buenas tardes Antes de terminar Quiero mandarle un saludo especial A mis únicos miembros del canal El RandomSus Muchas gracias por tu apoyo Y recordaros a los demás De que si queréis apoyarme Extra ¿No? Siempre podéis darle al botón De unirme Y así los miembros del canal A vosotros también Un saludito ¡Galaxia! 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 Sobna